Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Hu Shoyu desde Beijing. En este año 2022 se cumple el 25º aniversario del retorno a la patria china de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Durante estos 25 años, la región ha logrado un desarrollo socioeconómico a alta velocidad gracias a los principios básicos implementados por el gobierno central de Un País, Dos Sistemas, Administración de Hong Kong por los Hongkoneses y Alto Grado de Autonomía. En esta edición de Mirada Económica hemos invitado al señor Wang Hua, subdirector de la Fundación China por la Paz y el Desarrollo, quien resumirá para nosotros la actualidad de desarrollo de Hong Kong en los últimos 25 años después de su retorno a la madre patria. Hola señor Wang, bienvenido una vez más a nuestro programa de Mirada Económica. Hola, soy Yu Yu. Gracias por la invitación. Muchas gracias, señor Wang. En primer lugar, ¿podría presentarnos desde un panorama general el de situación de desarrollo económico de la Región Administrativa Especial de Hong Kong durante los últimos 25 años después de su retorno a la patria china? Sí, con mucho gusto. 25 años han pasado rápidamente. Y ese periodo no ha sido tranquilo, lleno de dificultades hasta tempestades. Y sobre todo, las repetidas ofensivas de la pandemia COVID-19 viene afectando mucho a los hongkoneses y a la Región Administrativa Especial de Hong Kong, que viene provocando la reducción de su crecimiento económico. Viene provocando, por ejemplo, el ascenso del desempleo y el déficit fiscal. Sin embargo, durante el mismo periodo, y gracias sobre todo al apoyo del gobierno central, tan sólido como oportuno en cada uno de los casos, y gracias también a un intenso esfuerzo de 7.390.000 hongkoneses. Podemos decir ahora, o sea, a 25 años, luego de su retorno a la patria, que Hong Kong salió ayeroso de las pruebas. Viene ganando progresos y crecimientos, tanto en áreas económica, comercial, financiera y en todas otras áreas. Hablando del área económica, durante este periodo, vemos un crecimiento de 100% de su economía, en tan sól 25 años. Y constatamos también un crecimiento de algo más de 200% de su comercio internacional y en área doméstica, que le coloca ahora, hablando de este volumen de incremento comercial, en el sexto lugar en todo el mundo. También constatamos un crecimiento de 12 veces el valor global bursátil de Hong Kong. No, compañías o entes económicas que visitan bolsas de valor viene triplicándose, o sea, 300%. Y en cuanto al capital bancario, constatamos un crecimiento de 200%, un crecimiento de 500% el total del ahorro bancario en la región de Hong Kong. Y su población empleada en 25 años vivió un crecimiento de 15%. Es decir, éxitos bastante, bastante elogiables para esta región. Bueno, señor Wang, sabemos que Hong Kong, siendo un centro financiero tan importante a nivel asiático e internacional, después de su retorno a la patria china, se ha fortalecido cada día más la vinculación entre el mercado hongkones y el resto de China. Y también queríamos saber en qué consiste la gran importancia de la conexión bursátil Shanghai-Hong Kong y la conexión bursátil Shenzhen-Hong Kong. Una linda pregunta. Porque en este periodo de 25 años, venimos acompañando todo un proceso muy importante de acoplamiento de las dos economías. La economía de Hong Kong local y la economía nacional de toda la República Popular. Sea en área económica, comercial y ahora financiera, es también un aspecto importantísimo, o sea, fundamental. Lo que usted mencionó, la llamada conexión bursátil, se trata realmente de un instrumento, un instrumento o un canal o una facilidad que permite la visita mutua y la conexión entre bolsas de valores de la región y la parte continental. Sabemos que desde 2014 colocamos en la experimentación la conexión bursátil Shanghai-Hong Kong. Que los dos mercados bursátiles pueden hacer visitas recívocas y operaciones financieras en área bancaria y en área de bienes raíces. Su significado realmente es importante y fundamental, que marcó una nueva experimentación de la internacionalización de la moneta china, el renminbi. Y ahora, para el año 2019, entró en servicio un segundo instrumento, llamado, según usted, la conexión bursátil entre Shenzhen y Hong Kong, que permite visitas mutuas hasta en valores de Nasdaq y en bolsas de valores en su término general. Permitiendo un canal y canal entre las bolsas de valores de Shenzhen, Hong Kong y el área internacional. Para mí, su significado es trascendental. Primero, permite una conexión muy, muy sólida entre mercados de valores de Hong Kong, de Shanghái y Shenzhen. En segundo lugar, esto permite una construcción o una edificación integral de nuestras bolsas de valores, permitiendo que nuestro mercado de capital avance a pasos seguros. Y, señor Obama, sabemos que durante los 25 años consecutivos y con el honor especial, Hong Kong ha sido calificada como la economía más libre del mundo. ¿Cómo ha logrado este alcance? ¿Y en qué aspectos queda reflejada la libertad económica de Hong Kong? Todo el mundo sabe que Hong Kong es una ente económica más sólida a nivel internacional. Su esencia es lo que usted mencionó, la libertad, que realmente se trata de una libertad económica de alto nivel. lo que demuestra, por ejemplo, en que el gobierno de Hong Kong viene persistiendo, sin vacilación alguna, el principio de libre mercado. En segundo lugar, viene Hong Kong persistiendo en el libre comercio internacional, que no se han modificado estos dos principios en ningún sentido. En tercer lugar, existe y viene persistiendo el saneamiento de su sistema monetario, conectado con el dólar norteamericano. Y en cuarto lugar, mantiene y se cuida mucho en la construcción y el mejoramiento del ambiente comercial, sobre todo, en su naturaleza de abertura. O sea, nunca se trata de una economía cerrada, exclusiva, sino abierta. En quinto lugar, Hong Kong cuida mucho, se preocupa mucho, por la protección de su propiedad intelectual o la propiedad intelectual en todo el mundo. En sexto lugar, se cuida mucho en la edificación de la estructura comercial, estico-gubernamental, con alta transparencia. en sexto lugar, su sistema impositivo es bastante sencillo, sencillo sobre todo en comparación con otros países. No se trata de tramitaciones tan complicadas y que, en términos general, la tasación o el nivel del pago de impuestos es bastante bajo. todos estos elementos vienen construyendo una economía que se distingue en el mundo por su alta libertad y abertura. Bueno, usted tiene mucha razón. Hong Kong es una economía abierta que ofrece un ambiente saludable y favorable para los inversionistas. Sabemos que en el año 2020 se promulgó la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong. Entonces, ¿cuáles son los efectos positivos que ha traído la promulgación de esta ley para la estabilización del clima de inversión en Hong Kong y también para el reforzamiento de la confianza de los inversores? Sabemos que la estabilidad y la seguridad se tratan de elementos básicos para un funcionamiento normal y estable de una sociedad. La Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong como un importante instrumento aprobado el día 30 de junio pasado entró rápidamente en la aplicación. O sea, en la misma noche esa ley entró en vigor. Para nosotros, para hongkoneses y para todo el mundo, esta ley es todo necesario porque permite perfeccionar el sistema jurídico de Hong Kong que permite una mejor manera de gobernanza en esta región. Sabemos que para mejorar sea el sistema económico, socioeconómico, capitalista o socialista requiere un marco de leyes. O sea, todas operaciones sociales, económicas, comerciales, todo tiene que ser dentro de este marco y no por fuera del marco de esta ley, lo que permite un mejor funcionamiento de su situación social política. Hong Kong no es una excepción. Por eso, este tema se trata de un tema de discusión en los últimos 25 años o por lo menos 24 años. En segundo lugar, este instrumento es muy importante, es muy efectivo para cristalizar la estabilidad social que permite su sano desarrollo socioeconómico y que permite su prosperidad, su estabilidad y su seguridad. Algunas personas creen que esa prosperidad de Hong Kong es de larga historia. Sin embargo, sabemos que la administración colonial británica en esta región imperó más de 150 años. Sin embargo, la prosperidad o un rápido desarrollo económico de Hong Kong apareció apenas desde fines de los años ochenta del siglo pasado y esto aquí se debe para todo el mundo para nosotros estamos bien claros que este despeque económico ese desarrollo rápido económico comercial de Hong Kong se debe a la importante política y práctica de la reforma y la abertura de la parte continental de la república popular que le permitió a Hong Kong de este periodo sobre todo con el inicio de su acoplamiento económico comercial con la parte continental consolidando su posición internacional en área financiera comercial y transporte marítimo por eso tenemos que cuidar esa buena situación esta sana situación de desarrollo socioeconómico de Hong Kong y de qué manera vamos a defender vamos a cuidar que mantenga mantenga su sano desarrollo requiere una serie de instrumentos jurídicos fundamentales la ley de seguridad es una de ellas y es indispensable además para todos nosotros estamos bien claros que esta ley es eficiente notamos ahora percibimos ahora que una vez entró en juego esta ley de seguridad consolidó rápidamente la confianza de los inversores la confianza de los empresarios la confianza del mercado y la confianza de toda la sociedad entonces podemos decir ahora a través de la entrada en vigor de esta ley de seguridad que sea para una economía socialista sea para una economía capitalista no se puede hacer nada sin seguridad sin estabilidad bueno señor la conurbación urbana de la gran área de la bahía Hong Kong Macau y nueve ciudades de la delta del río Perla constituye una de las regiones de bahías más importantes y más competitivas en el mundo en comparación con otras bahías como por ejemplo de San Francisco de Nueva York y de Tokio la gran área de la bahía Guangdong Hong Kong Macau ocupa el primer lugar en estas cuatro regiones en cuanto al ritmo de crecimiento de PIB en cuanto a superficie de tierras de reserva y también al volumen demográfico entonces ¿cómo aprecia usted la actualidad y el potencial de desarrollo de la gran área de la bahía Guangdong Hong Kong Macau para todos nosotros la entrada en operaciones de este proyecto tiene vital importancia para promover el desarrollo no simplemente de la parte continental o sea de la provincia de Guangdong no simplemente por el desarrollo de la región llamada Río de Perla sino también permite un rápido crecimiento de Hong Kong y de Macau y esta región llamada Gran Golfo luego de entrar en operaciones constatamos un despliegue rápido de su infraestructura en todos los sentidos recursos de todas áreas de todos los íntoles viene uniéndose en esta región talentosos también llegaron de todos los lugares del país de China concentrando también sus visiones en este llamado ese lugar llamado Gran Golfo y sabemos que en el año pasado el producto bruto y interno de esta de Gran Golfo de China fue 8.1% ahora su tamaño económico está al nivel de Italia de Canadá o la República de Corea o sea tan solo miembros integrantes regiones integrantes de Gran Golfo de China su producto bruto interno ya es de un importante tamaño a nivel de los países industrializados desarrollados como Italia como Canadá como la República de Corea en poco tiempo nuevas empresas de alta y nueva tecnología viene aumentando más de 20.000 empresas 20.000 entes económicas nuevas colocando sus inversiones sus recursos humanos sus operaciones de investigación científica en esta región del río de Perla y todo indica que a pesar de las dificultades para el año en curso 2022 el producto bruto interno de ese gran Golfo de China va a llegar a 5% o algo más vamos a ver todo depende de la situación y del esfuerzo nuestro lo más importante lo que resulta a la vista fundamental es que el gran Golfo mencionado está conectándose con un rápido y sano crecimiento de un importante mercado de recursos humanos con 1.400 millones de habitantes y que mantiene tanto la parte de Hong Kong la parte de Macao y la parte del río de Perla nueve municipios de la provincia de Guangdong se mantiene al mismo tiempo una naturaleza del desarrollo económico tan abierto tan transparente e inclusivo de modo que podemos decir para con todos nuestros amigos que esa gran bahía de China ahora está experimentando un crecimiento muy sano y rápido lo que prevé lo que se prevé sus perspectivas de desarrollo casi casi infinitas porque su desarrollo no sencillamente beneficia a toda la república popular sino también a la cuenca de Pacífico a cuenca de Asia y por qué no a todo el mundo bueno señor también queríamos saber qué oportunidades traerá la publicación de la planificación de desarrollo de la gran área de la bahía Guangdong Hong Kong Macao específicamente para la región administrativa especial de Hong Kong en lo que respecta a su mejoramiento de construcción de infraestructuras a su desarrollo económico y también para su atracción de talentos entre muchas otras áreas sabemos que durante largo tiempo las dificultades en el desarrollo económico o social de Hong Kong son los siguientes uno una superficie o sea una región de tamaño pequeño no es grande el territorio de Hong Kong en segundo lugar su espacio de operaciones su espacio de desarrollo no es tan suficiente y en tercer lugar se trata de su dependencia del mercado internacional en todos los sentidos o sea pequeño limitado y una naturaleza de dependencia ahora con la entrada en operaciones de nuevos proyectos de desarrollo socioeconómico mencionados por nosotros sabemos que sobre todo Hong Kong ahora se disfruta se beneficia de un apoyo muy sólido del gobierno central y de gobiernos locales de la parte continental sobre todo el apoyo de políticas preferenciales dos Hong Kong disfruta de mejores condiciones del desarrollo económico financiero o sea en una situación mucho más ventajosa en comparación con antes tres participa y disfruta de un casi inmenso mercado doméstico de la república popular también en todos los sentidos ganando lógicamente un mayor espacio de desarrollo ahora ahora vamos al comienzo que una de las dificultades de Hong Kong en los últimos años fue el problema del desempleo sobre todo para los jóvenes o los egresados universitarios recientemente terminan sus carreras ahora en estos proyectos y importantes proyectos de desarrollo talentosos de Hong Kong encuentra una área un espacio de tamaño infinito para desplegar a plenitud sus capacidades lo de extremadamente importante o fundamental para Hong Kong no solamente para Guangdong y Macao es que ahora con estos instrumentos de desarrollo con estos proyectos de desarrollo hongkoneses tienen mayor confianza en su propio desarrollo y para el futuro de su desarrollo que le permite desplegar a plenitud todas sus ventajas el sano desarrollo de Hong Kong permite que la patria se quede tranquilo y con el desarrollo de la patria de la república popular Hong Kong será mejor por eso me asiste la total confianza de que la antigua la histórica perla oriental de Hong Kong será el orgullo de la república popular bueno esperamos un mejor futuro para Hong Kong muchas gracias señor de mirada de mirada económica muchas gracias por sintonizarnos hasta la próxima de mi CC por Antarctica Films Argentina